¡Vuelven los eventos presenciales de Clash of Clans! Teníamos muchísimas ganas de dar esta noticia chicos, va a ser muy rápido y luego una sorpresita en este vídeo. Por supuesto, necesito vuestra ayuda para una cosa, así que quedaros y vamos a disfrutar. Porque vuelven los grandísimos directos, los grandísimos eventos presenciales del campeonato mundial de Clash of Clans. Que además, ahora mismo están abiertas las inscripciones, ¿vale? Hasta domingo día 7 de junio, que es mañana, pues podréis inscribiros con vuestro clan, ya sabéis, jugar, participar y ganar. Hay también otra manera que es los 4 mejores clanes del mundo en campeón 1, ¿vale? Hay dos maneras, por ahí lo tenemos dentro del juego y luego los clasificatorios de la ESL. Ya sabes, entra directamente, regístrate ahora, va a tener el link en la descripción también. Y el campeonato mundial, ya sabéis, tenemos la Liga de Guerras de Clanes, los clasificatorios, un pase dorado que ganarán en los eventos presenciales que ahora voy a comentar. Y dos comodines, como en el primer mundial de Clash of Clans que lo elegimos nosotros y la comunidad. Ya sabéis que fue bastante chulo esos dos comodines que fueron al final a Hamburgo, las grandes finales de Clash of Clans, ese evento presencial donde todo el que quería ir tenía las puertas abiertas. Tenía que llegar allí con la entrada y disfrutar con nosotros. Bueno, finales del campeonato mundial 2020, los 8 mejores equipos del mundo y aquí hay un calendario, ¿vale? Por aquí tenemos todas las fechas, ¿vale? Si queréis parar el vídeo. Y al final tenemos las grandísimas finales del campeonato mundial de Clash of Clans. Aquí pone que el último clasificatorio abierto será del 12 de septiembre al 20... bueno, 19-20 de septiembre. Y que tendremos el clasificatorio presencial el 31 de noviembre. ¿Cuándo serán las grandes finales? Pues yo creo que será en noviembre y podremos disfrutar de un evento espectacular. Ya lo sabéis, chicos, podéis seguir en la cuenta de Coq y Sport. Todo esto relacionado con el mundial de Clash of Clans, por supuesto, hasta ClashOn porque viva Clash of Clans. Y me encanta realmente que hagan el mundial año tras año. Es la segunda edición y esto personalmente nos motiva a todos, ¿vale? Así que aquí llega el momento que decía al principio del vídeo que necesito vuestra ayuda. Chicos, a vosotros os gusta ver los directos de Clash of Clans, lo que hay de los campeonatos, ver los jugadores profesionales, ver los grandes ataques, las grandes defensas. Os gusta todo eso, por favor, ponedme en los comentarios lo que más os gusta de estos directos, ¿vale? Porque a mí personalmente me atrae mucho ver a jugadores profesionales, cómo atacan con diferentes tropas, cuáles son las estrategias de ataque que llegan al final a plenos, a derrumbar aldeas enteras, a conseguir tres estrellas. Algo que al final es cardíaco en el directo. Así que chicos, os leo en los comentarios, vamos a ir hablando tranquilamente. Voy a estar muy pendiente de este vídeo, ¿vale? Si veo necesario, se lo mandaré a Supercell para que lea también todos los comentarios y que vea toda la comunidad hispanohablante aquí apoyando la comunidad de eSport de Clash of Clans. Y ahora tengo varios desafíos que quiero hacer rápidamente, ¿vale? Por ejemplo, está el de conseguir una estrella atacando, que ya como no soy jugador leyenda, esto va very, very easy. ¿Vale chicos? Very, very fácil, muy rápido y eso la verdad es que me gusta. Y luego la estrella del ataque, de la aldea nocturna, también la vamos a hacer en este vídeo que tengo muchísimas ganas de compartir con vosotros porque estamos a tope con lo que viene siendo el pase de batalla de Clash of Clans. Que por cierto, el otro día terminamos un grandísimo pero potentísimo sorteo, ¿vale? Así que si queréis otra vez más sorteos, lo único que tenéis que hacer es seguirme en Instagram, ¿vale? Porque por allí tenemos un sorteo brutal del pase de batalla de Brawl Stars, pero el premio se entrega económicamente. Por lo cual podéis comprar el pase de batalla que queráis de Brawl Stars, de Clash of Clans, de Clans Royale, de lo que queráis, ¿sabéis? Entonces, ir a mi Instagram y aprovechar porque es 10 premios, o sea, brutal. Vale, ya hemos completado la misión, he tumbado un ayuntamiento rápidamente, nos vamos a la aldea nocturna y vamos a darle caña. Ya sabéis, en mi Instagram, aniquilo barra bajo oficial y allí tenemos un sorteo activo para toda la comunidad, ¡claro! Hasta el 26 de junio está activo, mirad si hay tiempo todavía para participar, avisar a vuestros amigos, enganchar con varias cuentas, eso la verdad es que mola siempre. Bueno, vamos a darle a esto, es muy importante lo que estoy viendo, así que vamos con todo. Ahí lo tenemos, le damos a la habilidad, perfecto. Y ahí empiezan ya, vale, perfecto, bien, pa, pa. Bien, 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 me gusta lo que veo, entramos al centro, vale, pues vamos, 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 vale, por aquí ponemos otro y me quedan dos, hay que llegar, sea como sea, al machacador, ¿vale? Venga, 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 dímelo papi, bien, machacador para la casa, perfecto, esperamos un poco y tengo que engancharlo al machacador ahora o al... vale, explota el peca, vale, voy a lanzar otro, vamos, 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 bien. La estrella que necesitaba, ahí llega, perfecto, estaba comentando que si no llegaba al machacador me hubiera gustado llegar al... a la megatorre Tesla, ¿vale? Porque mete unos piñazos que flipas, pero no ha podido ser y aquí muere mi máquina, vale, llegamos a la segunda estrella, 56%, seguimos aumentando, 56, 58. El Tesla S no me interesa darle pal pelo, así que vamos a soltar esto y esto aquí, uno más, perfecto, 58, 60, 62, seguimos destruyendo, perfecto. Vale, vale, 64, vamos, 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 68, 68, creo que nos quedamos en un 68, ¿no? Nos quedamos en un 68, ni tan mal el ataque, hemos completado lo que venía, que era la misión de los juegos de clanes, los juegos de clanes, no, perdón. Toma ya la victoria del pase de batalla y ya tenemos todas las diarias, ahora me concentraré en estas de destruir torres de magos, es que es mega easy, tío. Sin ser jugador leyenda, estas cosas se agradecen. Así que chicos, ya sabéis, tenéis la noticia por aquí, cualquier cosita en los comentarios os leo y nos vemos en los grandes clasificatorios del Mundial de Clash of Clans. Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo, os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans, también los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión, hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasa el tiempo asegurado con Aniquilo en Youtube, ¿queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Gracias!